Venir ciento y pico de muchachos a combatir una dictadura tan consolidada y con una maquinaria de terror y de represión tan fuerte como la de Trujillo era una cosa, era una quimera, pero eso dejó una gran lección y dejó impregnada en la mente y en la conciencia del pueblo dominicano que había que salir de Trujillo y había que hacer el esfuerzo. Miren, le voy a pedir, porque tengo muchos temas que me excusen en el día de hoy con la cuestión de la llamada, que me den el día de hoy no recibiendo llamada, porque si recibo llamada son tantos los temas que yo sé que ustedes lo van a agradecer. Si cojo llamada no voy a poder tratar todos esos temas porque se acumularon temas porque el programa de ayer fue grabado. Entonces tengo la acumulación, mi querido José Luis, del día de ayer y del día de hoy. ¿Verdad, men? Son muchos temas. Entonces yo les voy a pedir de corazón, que ustedes saben que este teléfono está siempre abierto, pero que me den el día de hoy, porque son muchos los temas y yo sé que a ustedes les va a gustar. Bueno, entonces, la raza inmortal, esos jóvenes, porque venir aquí en una situación como esta era saber que usted iba a encontrar la muerte. Trujillo, en dos ocasiones, en el 1949 y en el 1959, en cada uno de los intentos de invasión que hubo, dejó cinco guerrilleros vivos para crear una imagen ante el mundo de que él era un tipo tolerante. Y bueno, ahí en la invasión, porque señores, este pueblo, aunque por momentos se alertarga y toma una situación que uno dice, caramba, pero este pueblo no despierte, este pueblo creo que le pase a este pueblo. Pero este pueblo, en momentos claves de la historia de este país, ha sabido dar hombres que agotan una actitud de tanta valentía y tanta dignidad, que es digno de resaltar. Le voy a resaltar dos casos, dentro de los tantos que hubo en esas dos invasiones. En esa invasión vino Miguel Ángel Feliu Arseno, en la del 49 y en la del 59. Ramfi Trujillo, que era en el 59, el hijo mayor del dictador Rafael Trujillo, jefe de la aviación militar, vio a Miguel Ucho, a él le decían Miguel Ucho, era del barrio San Carlos, la capital era una capital pequeña, un pueblo pequeño, todo el mundo se conocía. Los pobres y los ricos se conocían todos, porque la capital era un pequeño poblado. Cuando Ramfi vio a Miguel Ucho, Miguel Ángel Feliu Arseno, le dijo, ¡Oh! Miguel Ucho, ¿y tú otra vez aquí? Y le dijo, y si salgo vivo de aquí y tengo que venir en una tercera ocasión, vuelvo a combatir este reino. Eso hay que tener material colgante de este tamaño. Sí, pero lo mataron. Entonces, eso en relación a la valentía de ese joven patriota dominicano, Miguel Ángel Feliu, Miguel Ucho, el caso de Pablito Mirabal. Pablito Mirabal era un cubano de apenas 14 años, ahejado del sobreviviente Delio Gómez Ochoa, cubano que vino, porque un grupo de extranjeros, mayormente cubano, porque la expedición, ambas expediciones se organizaron en Cuba, o tuvieron eje en Cuba, porque también Guatemala, Venezuela, fueron países que sirvieron de basamenta para la organización de esta expedición. Ahí vino Pablito Mirabal, un chachito, que en contra de la voluntad, porque imagínense, era un carajito de 14 años, dijo, no, yo voy para allá. Y se le impuso a Delio Gómez Ochoa. Y ese muchachito pegaba tanto, que dijo, todos los muertos que estén con un tiro ahí, son míos. Trujillo lo dejó vivo a él. Ahí dejó cinco más vivos, mayormente extranjeros. Y lamentablemente, Pablito Mirabal, siendo ya oficial del ejército cubano, salió de una heladería con la novia, y entonces él llevaba una bota, de esas que tienen en los alrededores, pedacitos de acero, y un rayo, tú sabes que eso, ala, un rayo lo mató, en el año 1967. De modo que, se ven muchas cosas en el país, que uno cree que esto se va a colapsar, pero debemos mantener la fe y la esperanza, de que tarde o temprano, por el ideal que esos muchachos lucharon, que hoy nos permite a nosotros hablar, como nos dé las ganas, en estos medios de comunicación, gracias a ellos y a otros tantos luchadores, que ofrendaron su vida, que se inmolaron, en contra de todos esos regímenes de fuerza y dictadores, para que este país tomara un rumbo, totalmente diferente. De modo que, el domingo, hay que rendirle homenaje, a los héroes y mártires, de esa expedición del 14 de junio, que después, el doctor Manuel Aurelio Tabárez Justo, Minerva Mirabal, y un grupo de grandes patriotas, les rindieron un gran homenaje, a esos héroes, formando, el movimiento revolucionario, 14 de junio, en una finca en Mao, que fue un instrumento progresista, revolucionario, que combatió a Trujillo, lo que le valió, a los principales dirigentes, de ese movimiento revolucionario, 14 de junio, caer en las cárceles, más temibles, que había en ese momento, en toda América, que era la mazmorra trujillista, y ustedes saben, que las hermanas Mirabal, yendo a visitar, sus respectivos esposos, porque también, un dirigente importante, de ese movimiento revolucionario, 14 de junio, lo era el ingeniero, Leandro Guzmán, nativo de aquí, de San Francisco de Bancorís, que estaba casado, con una de las hermanas Mirabal, entonces, lamentablemente, estas mujeres, que demostraron, valentía, que mostraron, que eran mujeres fuera de serie, especialmente Minerva, Trujillo, que no perdonaba niños, mujeres, ancianos, porque era un psicópata criminal, un psicópata criminal, mató a esas mujeres, y ahí, un grupo de hombres, incluyendo colaboradores, de Trujillo, dijeron, basta ya, de esta bestia, seguir acabando, con lo mejor, de nuestro país, el país, ha tenido muchas altas, y bajas, ahora mismo, República Dominicana, está viviendo, un momento, sumamente difícil, triste, de la institucionalidad, del país, estamos, que ahora mismo, con algunos temas, que vamos a hablar, ahorita de eso, yo diría, que más que, cuestiones económicas, educativas, yo creo, que ya la principal prioridad, de este país, es luchar, para que aquí, se respete, la institucionalidad, que las instituciones, funcionen, porque desgraciadamente, aquí, esto no funciona nada, estamos en un retroceso, que aquí, lo único, que falta, es matar, políticos, periodistas, como lo hacía Trujillo, como lo hacía Balaguer, para hacer un régimen, igualito que el de ellos, es lo único, que falta, pero después, en términos de, yo les voy a presentar, ahorita, unos temas, que, lo que esta gente, están haciendo, que están gobernando, el país, Balaguer, no se atrevió, a hacer una cosa así, cuando yo les hable, de eso ahorita, ustedes van a decir, pero por Dios, señor, esto hay que detenerlo, el gobierno dio, y eso, es un tema, que yo lo tenía, por eso no quiero, aceptar anuncios, eso era un tema, que yo lo tenía, hace varios días, para tratarlo, con ustedes, y por la llamada, porque eso fue, un comentario, que se hizo, en el periódico, el Caribe, sobre, esta acción, que yo ahorita, junto con otros temas, lo voy a comentar, con ustedes, y es, oigan lo que ha hecho, denunció el periódico, el Caribe, Balaguer, no hizo una cosa así, que es mucho decir, y miren el estropajo, que se ha convertido, ese partido, con la acción, que los diputados, reformistas, hicieron hoy, en el Congreso, pero Balaguer, una cosa así, no la hizo, ustedes saben, lo que están haciendo, esta gente, y se quejaba, el periódico, el Caribe, Danilo Medina, ha otorgado, alrededor de 70 mil, títulos, de parcela, y de casa, de esa casa, que se construye, casita, para darle a la gente, que lo han hecho, los gobiernos, lo hizo la gay, lo han hecho, diferentes gobiernos, ya saben, lo que están haciendo, esa gente, yendo, casa por casa, cada una de esas personas, que le entregaron título, o sea, por ejemplo, ustedes saben que aquí, se hicieron proyectos, habitacionales, Balaguer hizo, por ejemplo, los rieles, allá, en la entrada, Vista al Valle, en las guaranas, el proyecto, los jardines, agua viva, bueno, entonces, parece que, alguno de esos proyectos, igual que parcela, de arroz, del programa, de la reforma agraria, parece, que había gente, que no tenían su título, y por tanto, si no tienen su título, no pueden conseguir préstamo, porque usted sin título, ningún banco le va a apretar, usted sabe lo que están haciendo, esa gente, la última de las ignominias, que yo dije, Dios santo, pero esto, esto no puede ser, yendo donde esa gente, a obligar a los que voten, por el penco, amenazándolo, chantajeándolo, aprovechándose, de la miseria de esta gente, oye, pero ese es el colmo, eso Balaguer, le daba esa tierra, y el que quiso, votar en contra de Balaguer, aún teniendo esa parcela, y esos títulos, votó, oye, esto han llegado, demasiado lejos, Trujillo llegó lejos, coño, asesinando a los mejores, de este país, y esto están llegando, que hay que detenerlo, este grupo, si no, este país se jodió, si este grupo, no se detiene, con toda la bellaquería, miren, toda esa diablura, para manipular un pueblo, para condicionarlo, los días de la extensión, ahora están, 600 y 700, contagiados, o sea, una vaina manipular, pero de eso vamos a hablar, cuando regresemos de la pausa, adelante señor director,